Mira, dame tres. A ver si esta vez tengo más suerte. Y el número me da igual, ¿eh? Tengo más coraje. ¿60? Muy bien, ahí tienes. Si me toca, te gusta. Alicia, ¿puedo hablar contigo un momento? Si es un asunto policial, puedes ir a comisaría. Fuera de eso no tengo nada que hablar contigo. Tampoco si se trata de Marcelino. ¿Qué pasa con él? Nada, es solo que me gustaría que hablases con él, porque creo que eres la única persona que puede convencerlo para que acepte mi ayuda. ¿Tu ayuda? ¿Y por qué se supone que iba a necesitarla? ¿No lo sabes? Siento mucho tener que ser yo quien te lo diga, pero creo que es conveniente que lo sepas. El bufeto Caña está a punto de caer en la bancarrota. Si Marcelino no hace algo rápido y pronto, se va a ver en la ruina. Ya. Y según todo, a mi padre se le ha pasado contármelo, ¿no? Como si fuera un detalle sin importancia. Bueno, no sé, ya sabes cómo es, ya le conoces. Es muy probable que le haya dado vergüenza decírtelo. A él le cuesta mucho trabajo enfrentarse a las situaciones difíciles. No sabemos si será por orgullo, por comardía... No te consiento que lo insultes, tú no le llegas ni a la hora de los zampatos. Él es un señor y tú eres... No hace falta que me digas lo que piensas sobre mí, Alicia. Ya me lo has dicho muchas veces. No lo repitas, por favor. Verás, a estas alturas, yo soy el único empresario que está dispuesto a seguir manteniendo la confianza en el bufete Ocaña. ¿Pero qué estás diciendo? El bufete de mi padre tiene una cartera de clientes envidiable. Algunos llevan incluso décadas con él. Y todos están abandonando el barco, ¿no lo ves? Ninguno quiere verse salpicado por todo ese turbio asunto que ha provocado Sergio Mayoral. ¿No te das cuenta? Marcelino se está quedando sin clientes. ¿Cómo crees que va a poder seguir sufragando los gastos que origina tener un despacho abierto, si no tiene ingresos? ¿Y tú por qué quieres ayudarle? ¿Qué interés tienes en mantener a flote el bufete? Tú. Tú eres mi único interés. ¿Cómo no? Y yo se supone que tengo que creerte. Alicia, no quiero que sufras viendo a Marcelino en la ruina. Habla con él, por favor. Pídele que acepte mi ayuda. Dile que no sea tonto. Estoy dispuesto a inyectarle liquidez del dinero que sea necesario para salir adelante y volveré a traer de vuelta al bufete a los empresarios más importantes. Ni lo sueñes. Jamás convencería a mi padre de ponerse en tus manos. Prefiero la ruina. No sabes lo que estás diciendo. Esto no es una cuestión de dinero, Alicia. Tu padre no es nadie sin ese bufete. Él está enganchado al trabajo. Si el bufete se hunde, él se va a hundir también. Pues mira, mejor eso que convertirse en tu pelele. A ver, creo que hay algo que no has entendido. Estoy dispuesto a ofrecerle mi ayuda sin pedirle nada a cambio. Quintero, a mi padre le costó muchísimo desvincularse de tus chanchullos. Te aseguro que jamás volvería a cometer el mismo error. Algo en día te darás cuenta de lo equivocada que estás. Yo nunca, nunca le haría daño a nadie a quien tú quisieras, hija. ¿Cómo te atreves a llamarme así? Mi madre murió por culpa de tus negocios criminales. Mira, Alicia, puedes seguir acusándome el tiempo que te dé la gana hasta que yo me muera. Pero hay algo que tú ni nadie va a poder negar. Eres una Quintero. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque tienes el mismo genio y el mismo carácter que tenía tu abuela. ¿Que pretendes hacerme perder los nervios en público? No, no, no. Mucho menos. Solo quiero recordarte la verdad. Hasta te tiembla la comisura de los labios como le pasaba a ella cuando se enfadaba. Y tienes el mismo lunar que ella tenía también en su boca. Cuando tú quieras quedamos y te enseñe una foto. No quiero que me enseñes nada. Lo único que quiero es que te olvides de mí. De mí y de mi padre. Métetelo en la cabeza de una maldita vez. Los Quinteros somos gente muy perseverante. ¿Nunca te han dicho que eres una persona, una mujer muy terca? Eso no habrá ser heredado de mí. Yo nunca me rindo, Alicia. Nunca. Y nunca voy a renunciar a ti. Vete a la mierda. Que tengas un buen día, hija mía. Y su café. Gracias. Hola, María. Hola, abuelita. Gracias por venir. Bueno, por teléfono me has dejado un me entregado. ¿Qué es eso tan urgente que quieres hablar conmigo? Es un tema delicado. Por eso quería hacerlo en persona. ¿Y por qué no en el despacho? Sabes que no me gusta ni nada hacer cosas a las espaldas de tu padre. Porque creo que él es precisamente quien me está ocultando algo importante. Es cierto que el bufete tiene graves problemas económicos. Por favor, González. Sé sincero conmigo. ¿Quién te lo ha dicho? Quintero. Me ha abordado por la calle para contármelo. ¿Así que es cierto? Me temo que sí. Pero creo que deberías hablar de esto precisamente con tu padre. Ya sabes lo nervioso que se pone cada vez que estás de tipo de por medio. No quiero que se altere. Y mucho menos ahora. Por eso quería hablar contigo antes. ¿Tan grave es la situación del bufete? Tanto como que podríamos entrar en concurso de acreedores y desaparecer. Quintero no exageraba. ¿Pero cómo es posible? El escándalo de Sergio nos ha hecho mucho daño. Ha sido un mazazo para el buen nombre del despacho. Sí, pero vosotros tenéis una reputación profesional construida durante años. Es como si se hubiera borrado de un plumazo. Al principio se fueron unos pocos. Luego empezaron las impresas importantes y corrió la voz. Y ahora el último artículo de prensa ha sido la estocada definitiva. Sí, pero vosotros no habéis matado a nadie. No. Pero nosotros les pedimos a muchos clientes que confiaran en Sergio. Tu padre se lo venió como uno de nuestros mejores abogados. Y ahora ya no se fían de nuestro criterio. No se puede hacer nada para retenerlos. No sé, mejorarles las tarifas o algo así. Tu padre se pasa el día al teléfono. Ya no sabe qué decirles para evitar la sangría. Luego huelen la desesperación y salen huyendo. Ya. ¿Cuánto tiempo crees que puede aguantar esta situación en el bufete? Necesitaría hacer números, pero un despacho sin clientes no tiene razón de ser. Tendríamos que empezar a despedir empleados el mes que viene. Quintero me ha contado que le ha ofrecido ayuda económica a mi padre para evitar el cierre. Ya, lo se me lo ha contado tu padre. Está cerrado en banda, pero me temo que sería la única solución. ¿Pero no eres hermano ese Quintero? No de eso nada. Se haría con todo el control del bufete y mucho menos después de todo lo que tú has pasado para evitar que Sergio os vendiera a los ingleses. O Quintero o la bancarrota. No hay más. Estoy segura de que juntos podemos encontrar una solución. Nada me gustaría más, créeme, pero... Antes de tirar la toalla te pido que abordes este tema desde cero. Eso es lo que hacemos con un caso cuando llegamos a un punto muerto. Valoramos la situación desde el comienzo. Lo único que te pido es que lo intentes, por favor. Está bien. Te prometo que le daré una vuelta. Haré números a ver si se me ocurrió. Seguro que sí. Eres la persona más valiosa que hay en ese bufete. Y sé que te importa tanto como mi padre. Si te hubiera Sergio, nunca se cansó de menospreciarme como abogado. Y mira dónde está. Intentó quitarte del medio y no lo consiguió. Juntos conseguimos salvar el bufete una vez. Confío en ti para poder hacerlo de nuevo. Conta conmigo. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!